¡Galatasaray! La verdad que me pone muy contento por la calidad de jugadores que están llegando a Galatasaray. Así que bueno, como he dicho siempre en todas las entrevistas, Galatasaray esté el jugador que esté siempre tiene que luchar para salir campeón. Dediğiniz gibi, güzel bir kadro kuruluyor gerçekten. 2011'de de güzel bir kadro vardı. 2011'de de çok büyük şeyler başardı gerçekten bu takım. Fakat asıl önemli olan Galatasaray'ın oyuncuları olduklarını bilmesi herkesin. Her zaman kaliteli oyuncular vardır Galatasaray'ın. Her zaman burada olan oyuncular şampiyonluk için mücadele ederler. Ve bu senede gerçekten güzel bir kadro ile bunun için mücadele edeceğiz. Peki şunu sorayım, Galatasaray da kendisi kaptanı. Galatasaray takımının kaptanı. Ve alman transferlerin bir çoğuda kendi takımlarında ve milli takımlarında kaptanlık yapmış. Eran kapitanes en sus ekiposu en seleksiones. Como te sientes siendo el kapitan de este equipo? Yerken kaptanlar var. Lo importante es la experiencia, lo que han vivido, han jugado en grandes clubes, por decirte un compañero mío de selección Lucas Torreira jugado en Atletico Madrid y no ha sido capitán, ha jugado en Arsenal, entonces son jugadores que tienen mucha experiencia y que a la hora de tomar decisiones no es necesario ser capitán para decidir sino que está todo el grupo unido que es lo más importante. Por ejemplo, mi amigo de mi amigo Lucas Torreira jugador en Atletico Madrid y Arsenal jugador en el primer once, el primer once de jugar es igual por el número de jugadores que pueden jugar. Y es posible que igual tú hasta tú estarás en el banquillo. Hay unas noticias sobre eso. Hay esta posibilidad que te sentirías triste si eso ha pasado. Cuando sea entrenador yo podría responder esa pregunta. Ahora no es una pregunta para mí. Un día entrenador olursam o zaman cevapların bunu. Bu soru benim için bir soru değil aslında. La temporada ha empezado muy bien para Galcai por defensa y es mucho mejor que la temporada pasada. Solo hemos conseguido dos goles solo. Sobre defensa del equipo, ¿qué quieres comentar? Aunque hay cambios, no estamos conseguiendo goles. Para comparar un poco con el año pasado, hemos cambiado el año pasado, temporada anterior, hemos cambiado totalmente de jugadores. Entonces eso necesita un tiempo de adaptación. No ha sido la mejor temporada. Esta temporada lo mismo. Hemos cambiado totalmente de jugadores, muchos jugadores nuevos. Así que obviamente que para tratar de ganar los partidos, no importa si haces un gol, uno a cero, son tres puntos. Lo importante es no conceder goles. Y bueno, creo que el equipo lo está haciendo muy bien. Al final estamos ganando que es lo más importante. Al final estamos ganando. y eso a mí en lo personal y seguramente a todos los que los hinchas de Galatasaray los ha dejado muy contentos porque en ningún momento bajamos los brazos y ese es Galatasaray, no importa la situación que viva, siempre intentar ganar, intentar jugar, ser protagonista y sin duda que la hinchada también ayudó mucho porque apoyaron los 90 minutos y siempre entendieron que los necesitábamos. Sí, 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 sí.